Y aquí frente a esta flama, frente al monumento en rectoría, vamos a preguntarle a los alumnos ¿Cómo la están pasando en esta primera semana de clases que concluye hoy, viernes? ¿Cómo les ha ido? ¿Si les pareció? Midón, buenas, le encanto a la gente, no me deja ni trabajar Mejor acompáñenme a Adrián Marcelo en un radar más, mi nombre Y vamos a ver qué tal les fue a estos chamacos Carnal, ¿en qué carrera cursas? ¿Qué es? Carnal, ¿qué semestre? Décimo Décimo, pero lo dices así con una desgana, ya llevas varios años intentando salir de décimo, ¿no? Yo desco la carrera de tercer semestre Digo, estás estudiando para trabajar, ya estás trabajando y ya la quieres acabar Puro compromiso, meramente para sacar tu título El papel, nada más plata de papel es todo ¿Y los servicios comunitarios también ya los liberaste? Pues es nada más llevar hojas, los del trabajo son mis jarras No más tengo que llevar este... ¿Cómo se llaman? ¿Qué? Las latas aplastadas y hay un chingo en el jalao Está bien, brother, no, pues échale ganas ya, décimo, ya estás ya, más para allá que para acá Sí, pues sí, ya está, brother Bueno, está bien ¿Es todo? Es todo Ay, ay, ay No, viene malhumorado, pues ese vato ya sí quiere, ya sí quiere largar de aquí Alfredo, ¿cómo te ha tratado esta semana de regreso a clases? Viernes, primera semana, ¿ya tienes equipos para dar clase? ¿Ya tienes nuevos amigos? Sí, ya está, amigos, muy fácil Amigos, muy fácil, ¿eres una persona muy abierta a conocer nuevas personas? Pues no sé, todos me dicen que inspiro mucha confianza Yo siempre he dicho, las personas de Ceja Poblada son de confianza, échale muchas ganas y mucha suerte en este semestre, carnal Sí, mamá Que venga lo mejor Gracias A ti Sí, cae bien, sí cae bien el tipo Gracias, Alfredo Bueno, bro, ¿cómo te llamas tú, carnal? ¿En qué semestre vas? También en tercero ¿Son amigos y se conocieron ahí? Sí Sí se puede hacer amigos en la facultad Él te puede quitar un trabajo en un futuro ¿No te molesta el hecho de que te pudiera quitar un trabajo, Alfredo? No, le gano como quiera ¿Disfrutas cada momento en Facria? Sí, aprovechándolo todo el máximo ¿Soltero? Sí Y no sé, por ahí ya has visto alguna muchachita que este semestre digas, voy a ir a contarle, pero... No Mis penas Ya es contador, contarle Sí, ya sé, es un buen chiste Es un buen chiste Sí, es un buen chiste Pues es un chiste de contadores, ¿no? Con contadores Gracias Luis, gracias Son unos tipazos los chicos de Facria Gracias, chicas En otra ocasión nos entrevisto Nos vemos Guapas Vamos a interceptar a esta muchachita que va escuchando música Vamos a ver si nos quiere dar una entrevista Amiga 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 No, ahí está en su... Compare Regreso a clases ¿A qué semestre, carnal? Este, primer semestre ¿Primer semestre, hijo? Estos son con los que más nos gusta hablar, carnal ¿Qué te ha parecido arquitectura aquí en la facultad? La verdad sí está un poco complicado los trabajos Muchas ganas Fue a Guayala para radar ¿Vas tarde? No vas tarde, no es cierto Ibas caminando, me viste y vas corriendo ahora O sea, le corres por pena, no por prisa Es que ya llegué tarde a mi primera hora ¿En esta primera semana vas tarde a clases? Sí Es que hay mucho tráfico ¿En qué semestre vas? En primer semestre ¿Primer semestre ya llegando tarde? Oye, ¿qué excusa vas a dar ahorita que el profesor te diga por qué llegaste tarde? Pues es que no hay una excusa Pues ni modo, llegué tarde Tengo que ser profesional Te pone retardo No, bueno, no eres profesional Pero en toda la extensión de la palabra ¿Te pone retardo? ¿Te va a dejar no entrar? ¿Cómo está la onda? No, me acaban de decir que no fue mi maestra Y pusieron a otra maestra para recibir trabajos Un caso más de un alumno de primer semestre Diciéndonos que el profesor no fue ¿Carnal, vas con prisa? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, carnal? Primero No te vayas, no te vayas ¿De qué facultad eres? Sí, me voy a ir ¿Ya te vas? Sí No, vienen con mucha prisa ¿En qué semestras? En noveno Noveno, o sea, ya estás a nada de irte de aquí No estás asqueada, ya no vomitas antes de entrar aquí a la facultad No ¿En qué lugar pondrías a la facultad de arquitectura en comparación con las otras en cuanto a nivel de exigencia? Pues yo creo que es de las más difíciles, la verdad O sea, no tanto difícil, pero requiere mucho tiempo ¿Tanto que estás chateando a las 9.40 de la mañana afuerita? Sí, porque ya casi no tengo clases ¿No te echas unos taquitos? ¿Ya te vas a tu casa? ¿Te devuelves a dormir? Sí Vaya a hacer las prácticas mejor entonces ¿Qué semestre vas, Carlos? Tercero Segundo o tercero Ah, ya estamos empezando mal, carnal Háblame un poquito de las féminas, de las mujeres que uno puede llegar a ver allí en la facultad No, yo tengo novia No, no puedo ya Acabo de acompañar aquí ¿Está en la arquitectura? Ah, carnal, hay un chorro de terris, güey Sí, ya sé ¿Por eso lo quiero acompañar? No te apures, mira, no es cierto Los de arquitectura no son terris, son blandos Tú sabes de lo que estoy hablando Entonces, no te preocupes Estoy un poquito tranquilo, en parte Cuídate, carnal Y pasate esas materias Claro, gracias Vamos al caballero Bien, brother, ¿en qué semestre vas? En primero ¿Qué te pareció la facultad de arquitectura? Excelente, excelente ¿Vinieron tus maestros? Uno no, nada más, uno no Para mí mejor De hecho, alguien sincero Para ti mejor que no venga el profe, tienes clase libre, ¿no? Sí, exacto ¿Te dedicas a monitorear c***? Exacto Hay buenos c***, ¿no? Muy buenos, buenos ¿Tienes novia? Sí, si ves esto ¿Entonces por qué dices eso, güey? ¡No! ¡No, c***! ¡No, güey! Échele ganas y sobre todo aproveche las bondades de la facultad de arquitectura Así será, así será Me caes con la madre, güey Gracias, carnal Tú también Ahí nos damos, nos fundimos en un abrazo, mi nuevo amigo y yo ¿Qué les está pareciendo en esta primera semana la facultad de arquitectura? O sea, estaba muy pesado, no estaba como que acostumbrada ¿De dónde vienes? ¿Del Cebetis o qué onda? O sea, ¿a qué estás acostumbrada? ¿A qué nivel? ¿No te encargaban tareas en la prepa? No, o sea, sí, pero... Pasemos a temas importantes ¿Qué les están pareciendo los chicos aquí en la facultad? ¿Ya vieron? ¿Ya le echaron el ojo a uno? Tú parece que ya, ¿no? No, yo nada ¿Cómo se ven después de la facultad? ¿Cómo te visualizas tú? Pues dentro de un despacho, diseñando más que nada ¿Por allá? Bueno, no, yo soy de trabajo social Ah, bueno, si quieres después hablamos, no te apures Tú que estás ahorita, pues pasando por este triste momento Estás a punto de perder la pierna ¿Cómo te trata la gente? Pues se vuelven como que más humanos Y se centran más en ayudarte, darte el paso A cuando no te ven con una muleta y estás cojeando o cosas así Ahí te la todo el semestre, ¿no? Aunque ya esté sano Carnal, veo, por ejemplo, ahorita está concurrido No sé si sea una hora de cambio de clase Pero uno puede ver Pues puede llegar a ver aquí grandes, grandes muchachas Guapas En estos nueve semestres que llevas ya ¿Has aprovechado en ese... Sí, mi novia es ella Es tu novia Y la conociste aquí Pasa, por favor Ellos van a mejorar la especie Vean, la genética no miente Imagínense el hijo de estos dos Alexis, veo tus brazos Veo, pues, la forma en la que te viste Seguramente es un maldito rompecorazones aquí en la facultad, ¿no? No, para nada ¿Qué semestras? Sexto ¿Has tenido una novia de la facultad? No ¿Cuánto tiempo le toma a un alumno de FIME Encontrarle la fórmula al sistema? En los atajos Los profes barcos Hay una página donde checas al maestro Y ahí viene cómo lo calificas ¿Qué practicas tú? ¿Qué te metes o qué? Fisiculturismo ¿Sí? ¿En serio? A ver, vamos a comparar Ah, sácate Dale ¿Qué están haciendo aquí si son de prepa? Venimos a recoger la credencial Se pelaron, la verdad ya no van a volver a prepa Hablaría muy mal de ustedes que vuelvan a clases Ya se la van a perrear, ¿no? No, todavía no Ahorita regresamos para allá ¿Por qué, güey? Dieron permiso para venir por la credencial Pelense, váyanse a un cine Métanse a algo, no sé No, ahorita después de donde nos vamos Sí, búsquenle algo, carnal Pero neta ya no vuelvan a clases Eso hablaría pésimo de ustedes Sí Y ahora sí ya Pues nos tomamos una foto ¿Qué onda? ¿Me abrazan? ¿Los abrazo? Ya te vi, eh Ya te vi que te está riendo Y te sigue riendo Te voy a seguir Te voy a perseguir Hasta el carro Sí, voltea Estamos hablando contigo Puedes voltear ¿Vas a enfermería? Estos no son tus rumbos ¿Qué estás haciendo acá? ¿Viniste a ver a alguien? Ojalá no nos denuncien por acoso Qué bonitos chinos ¿Qué están haciendo acá Si acá no hay enfermería ni hospital? ¿Qué están haciendo? Minimosa por la credencial ¿La credencial? ¿Para qué? ¿Por qué necesitan una credencial? ¿Para que las dejan entrar a la facultad? ¿O cómo se lo van? No, para que podamos lavar los cassettes Pero ya el cassettes ni se usa Estamos en CD Incluso en MV No, ya, ya Uy, los instrumentos Sí, sí les sé Yo estudié psicología Al lado todos iban con su loncherita Que parece que traen ahí tacos de huevo Pero no, traen todo el material ¿Verdad? Sí ¿Cómo te trata el regreso a clases? ¿Cómo las trata? Odontología Es una de las... Muy mal, muy mal ¿Ya empezaron las desveladas? Ya Empezaron los maestros A acosar la sexo Ah, perdón No, no es cierto Eso no pasa en odontología Maestros acosadores Y luego que salen videos porno No, para eso no pasa No Así terminamos este radar Platicando con extranjeras Porque ellas van al área médica Y siguen riéndose las chicas Así es el regreso a clases Dimos tiempo Una semana para ver Que se asentaran Para platicar con los alumnos Cómo les fue Y así les fue Gracias por un radar más Compártanlo si les gustó Y si conocen a alguien Tagguéenlo aquí abajo Coméntenlo si lo conocen Y nos vemos el siguiente radar Mi nombre es Darío Marcelo Y denle like a este Facebook Que genera tu sentido Soy mañana y siempre Di 99